Música Bueno, pues hoy vamos a hacer una tarea que se llama Palabras que hieren, discriminan, acosan o duelen. Y para eso hoy hemos repartido un folio que le vamos a poner en horizontal y vamos a estar haciendo la estrategia de 1, 2, 4. En primer lugar vamos a poner el 1 y vamos a escribir individualmente todas las palabras que se nos vengan a la cabeza que pueden discriminar a otra persona o que pueden llegar a doler. Después, el segundo paso lo hacemos en pareja con nuestro compañero de al lado y tenemos que poner las palabras que coincidimos, que hemos apuntado anteriormente. Y para finalizar en equipo, que sería el 4, pues las palabras que hayamos coincidido, todos los miembros del equipo, las apuntamos. ¡Gracias! 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 Nuestro equipo ha decidido estas cuatro palabras. Tonto porque es un insulto que duele. Amamonado o amamonada que le están diciendo como que no... que está empanado. Es feo o fea porque se están metiendo con el físico de la otra persona. Y foca porque le están diciendo que está un poquito más pasado de peso. Bueno, pues mi equipo le ha decidido estas cuatro palabras. La primera es yonki porque no es agradable que te digan yonki. Es piojoso. A nadie nos gusta que te digan que tienes piojo. Chocle porque significa que tienes mucha frente. Y foca porque tiene demasiado peso. Teo porque es una palabra que aunque si te la dicen duele. No se considera un insulto porque es un adjetivo usual en prendas de ropa y demás. Guarro porque te dicen que no te lavas. Cuatro ojos. Duele porque cuando llevas gafas hay gente que te lo dice. Y no hace falta que te recuerden porque sigues siendo una persona normal. Gordo. Porque le dicen que tienes más peso de lo normal. Nosotros hemos elegido estas cuatro palabras, cabezón, que significa que tienes una cabeza grande pero duele cuando te lo dicen. Asqueroso, llena bastante. Neilo, discrimina porque aunque sea detrás de la zona no tienen por qué decírtelo. Y tú ya lo sabes, gordo pues acosa que te vayan diciendo por ahí que eres gordo por pesar un poco más. Nosotros hemos elegido estas cuatro palabras que hieren, disminan, acosan y duelen. Enana porque cuando uno es bajito les molesta que le digan eso porque cada uno tiene su altura. Sucio porque molesta que te digan que no estás limpio aunque seguramente si lo estés. Cotilla porque a veces te quieres enterar de cosas importantes o que al menos a ti te importan y que te lo digan te duele. Y gitana porque la gente lo dice como algo malo que discrimina. Gracias.